Hoy en TREADA estamos celebrando nuestro sexto aniversario, quisimos hacer una velada especial, invitar a todos nuestros clientes, invitar a todos nuestros amigos, a las personas que han vivido con nosotros estos seis años y que estuvieran en una noche especial en la que vamos a tener desfile de la marca Bodyfit, vamos a tener a los novios de Carito deleitándonos con sus vallenatos y con toda su música espectacular, tendremos rifas, tendremos muchos regalos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy también es el día perfecto en nuestro sexto aniversario para lanzar nuestra nueva carta que está llena de sorpresas y de platos diferentes, tendremos, pasaremos por las pastas, por las aves, por los mariscos, entonces los invito a que se queden con nuestro chef Leonardo González que les va a presentar tres platos deliciosos. Y desde la cocina de Triada les vamos a presentar tres de nuestros nuevos platos que están incluidos en la carta que estamos lanzando hoy. ¡Venga y disfrútenlos! Aquí tenemos una ensalada de la huerta, viene con un mix de lechugas que va a bañar unas vinagreta de Ushuba, viene con trocitos de pollo apanado en miga de pan japonesa, trae manzana verde, uvas, fresas y un poco de nuez. Y adicional le ponemos más vinagreta de Ushuba para que la gente la bañe y pueda cortar las lechugas y mezclarla como guste. Nuestra picada consta de solomito a la parrilla, chorizos, patacones con hogado, tenemos también pollo a la parrilla, empanadas de carne, morcilla, la famosa morcilla envigadeña y croquetas de yuca con guacamole. También le ponemos un poco de pico de gallo para acompañar las empanadas. Como ustedes pueden ver una gran picada colombiana con una forma gourmet de servirla para que vengan y la prueben acá en Triada, su restaurante. Este es un tiradito de pulpo al olivo que es otro de nuestros platos. Tenemos ya el pulpo precocido y lo tajamos y le agregamos una salsa que lleva aceite de oliva, sal, ajinomoto, limón y tomillo. Es súper delicioso para la gente que le gustan los mariscos, esta es una de las mejores opciones que tienen para una entrada aquí en Triada, un tiradito de pulpo al olivo, otro de nuestros platos nuevos. Como pudieron ver es una experiencia única los tres platos que les acabé de presentar. Quedan todos invitados a Triada, la mejor esquina del Parque Lleras. Estamos ubicados en la carrera 38, número 8-8. Para sus reservas los invitamos a llamar al 311-5781. Quedan todos cordialmente invitados siempre a visitar Triada, la mejor esquina del Parque Lleras. ¡Gracias! ¡Gracias!